... Segunda parte del programa especial, en los primeros 100 días del gobierno de Mauricio Macri, la verdad que quedó de Ricardo la repregunta para hacerle. Me inflacionaron las preguntas y repreguntas, Ricardo, por favor. Me quedé con ganas. No, me pareció, le confieso demasiado general su respuesta acerca de que todas las medidas que se toman son en favor de los trabajadores. Yo esperaba algo más concreto, como se puede decir en el agro, quizás, o en la minería o en otros sectores, pero hay algo por ahí, quizás... Pero te lo afino más, si me lo permitís. A ver, por favor. ¿Qué pasó a partir de estas medidas? Dándonos la razón. Expo Agro, la muestra más importante del campo. Récord de venta de equipamiento. Quiere decir que esas fábricas van a volver a tener doble turno. Van a volver a incorporar gente que por ahí estaba suspendida, porque hace más de 4 años que venían en franca decadencia y el último año casi no vendieron un equipamiento. Entonces, quiero decir que las medidas fueron a dar trabajo. ¿Qué va a pasar con el aumento de la superficie? Significa más transporte, más camiones que van a tener que sacar la producción. O sea, más suministros. O sea, pusimos en marcha un sector que, además, yo dije, el primer gran motor que tiene la Argentina es el campo. ¿Por qué? Porque está sobre el territorio, el chacarero, el pequeño emprendedor, tiene los recursos, tiene la tecnología, no necesita mover una rueda más grande. Para mover Vaca Muerta requiere que, ya pusimos las reglas, pero los tipos están viniendo, están haciendo los prospectos de cómo invertir. Entonces, posiblemente en el segundo semestre, en el 2017, empecemos a ver que eso se transforma en empleo. Entonces, todas las medidas que hemos hecho fueron apuntando, insisto, a que esa máquina se ponga en marcha, que es el trabajo. Y en el medio, perdóname que te agrego, reconociendo que el camino de la generación de empleo no es inmediato, es un proceso de los pequeños pasos todos los días, como salió en el resumen. Hay que estar más cerca con el Estado. Por eso la UAH tiene que incorporar un millón de chicos más que hasta ahora este Estado fallido no los detectó. Hay que mejorar la asignación familiar por hijo, hay que llevar al máximo un millón 500 mil más. Entonces, hay que estar más cerca porque hay un camino que recorrer. Hay un camino que recorrer y hay que estar atento al tema de la inflación porque es algo que daña, que tenemos el último coletazo de estos 10 años del cual tenemos que salir. Jorge, perdón. Un minutito nada más, por favor. Hiciste dos repreguntas. No, pero que te he enganchado de la anterior. No, es como si fuera la primera esta. Es otro bloque. Dale. Una cosita más que me parece que es importante. ¿Usted había esbozado en algún momento la posibilidad de un pacto social o diálogo social, algún tipo de concertación, acuerdo de precios y salarios? Lo dijo la conferencia industrial de la UIA en diciembre. ¿Qué pasó con ese instrumento? ¿Por qué no se aplica? Es que tomó una dinámica sector por sector todos los días. Es como que no ha habido espacio porque estamos en una etapa en la etapa en la cual las demandas de cada sector son infinitas. Así como el campo dice, nos han sacado el bozal a la bestia y van a ver lo que vamos a crecer y el trabajo que vamos a generarle para los argentinos. Pasó un poco en cada sector. 10 años de no poder expresar, de no poder reclamar. Entonces es como que estamos en una dinámica de contacto permanente, con los gobernadores, con los sindicalistas, con las universidades. Es un debate, creo yo, rico, pero también parte de este cambio cultural. Entonces creo que no se ha dado el tiempo, digamos. Ahora sí, Jorge. Mauricio, una doble pregunta. Primero, hay gente que cree que la crisis de Brasil va a retrasar la reactivación argentina. Y segundo, su relación personal con Obama y lo que está a punto de suceder en esta visita histórica a la Argentina. Lo primero es un dato exógeno que lamentablemente nos afecta. Es el principal socio que tiene la Argentina. El 40% de lo que vendemos va a Brasil y lo están sufriendo mucho aquellos que le venden a Brasil. Y eso es un dato que lamentablemente no tenemos solución. Más allá de que la tarea nuestra en esta búsqueda de construir confianza interna y externa ha sido recibir esta apertura del mundo. Porque finalmente, Holán, Mateo Renzi, presidente de Bulgaria, la ministra de Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea. Todos son demostraciones de que el mundo nos dice bienvenida a la Argentina. Queremos darles una mano, queremos que sean parte activa en serio del mundo siglo XXI. Pero eso nunca en los tiempos que recorremos va a poder reemplazar a Brasil. Con lo cual lo que nos cabe es apostar a que Brasil, un país hermano al cual yo quiero mucho, va a salir de esta crisis política económica lo antes posible porque obviamente está cayendo su economía vertiginosamente y nos pega. Obama, más allá de que yo tengo un gran respeto por el liderazgo de Obama, siento que compartimos banderas muy importantes. La defensa de la democracia, de los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, contra el cambio climático. El entender que en esta búsqueda del empleo, de la generación de nuevos empleos, la innovación, el conocimiento va a ser clave. O sea, nosotros tenemos un camino a recorrer simple, que es producir 50% más de granos y transformar esos granos en alimentos con marca y dejar de ser el granero para ser el supermercado del mundo. Eso va a llenar de fábricas la Argentina entera y va a dar trabajo. Producir de vuelta nuestra energía, exportar energía, especialmente ahora con renovables, solar, eólica, biomasa, el turismo, pasar de la caída en el turismo a lo largo que hizo Australia, estando más lejos que nosotros y tal vez aumentar 50% en 4 años y más que duplicar en 8 años. La minería sustentable, la exportación de software y de servicios con valor agregado. Pero la batalla final de este siglo XXI es conocimiento. Este científico que ahora mandó la primera onda sonar a Marte para ver si había vida, está acá investigando, que no se vaya. Esta mujer que recibió todavía a Andrea Gamarnik, que desarrolló la cepa nueva para el tema del dengue. Bueno, que algún laboratorio acá lo haga y lo transforme en un producto que le vendamos al mundo. Entonces, son todas banderas que compartimos con convicción con el Presidente Obama y la verdad que yo vivo esta visita como una enorme demostración de afecto del pueblo americano hacia el pueblo argentino, una gran vocación por tener una relación inteligente, productiva, constructiva, pragmática y como un apoyo de su gobierno a nuestro gobierno que está comenzando. Hay mucho anti-norteamericanismo en la base social de la Argentina que tiene algunas explicaciones, el apoyo a las dictaduras militares y otras cuestiones. No creo que pase por ahí. ¿Qué va a pasar ahora? No creo que pase por ahí porque a la vez fue tal vez de los primeros gobiernos que ayudó con cárter a la cabeza. Yo creo que pasa porque lo dije en el discurso del 1 de marzo también. Bien, acá había una corriente de pensamiento que en vez de barrer para adentro, ha preferido buscar un culpable interno y externo de por qué no somos lo que deberíamos ser. ¿Por qué la Argentina era así respecto de Estados Unidos en 1910 y hoy es así? Entonces, busquemos culpables. No, 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 no puede haber sido culpa nuestra. Y la realidad es que lo que hacemos depende de nosotros, lo que somos depende de nosotros. Y lo que yo siento que hemos entendido en esta etapa que hemos comenzado es que basta, basta del nacionalismo pasivo de decirle culpa de... No, no, vamos a tener un nacionalismo positivo, de decir yo soy y me siento capaz de hacer las cosas que hacen los mejores del mundo, lo voy a demostrar trabajando. Y creo que el espejo que nos ha dolido mirarnos es el americano, por esa pérdida de espacio relativo entre estos dos grandes colosos que había en América y donde uno perdió ese lugar. Y yo siento que también eso se manifiesta en algo incoherente, porque si vos tenés tanto anti-americanismo, como le dijiste, ¿por qué la clase media argentina cada vez que puede viajar elige prioritariamente viajar a Estados Unidos? ¿Por qué consumimos en un país donde somos los reyes de la carne, McDonald's ha tenido el éxito que ha tenido? Entonces digo, hay algo ahí que no es sincero. Entonces transformemos esa bronca, ese dolor, en una energía que nos ayuda a crecer y a demostrar que, la verdad, que tenemos para demostrar que somos como cualquiera en el mundo, no es casualidad el Papa, Messi, una reina, científicos. Este es un pueblo talentoso. Yo estoy sentado acá, lo digo y no me voy a cansar de decirlo, porque creo en los argentinos. Yo amo...